Este vídeo va a ser un poco diferente a lo habitual ya que no voy a analizar en sí ningún partido sino que voy a hablar de lo que sucedió ayer y lo que viene sucediendo en la temporada del canceleño. Ayer el canceleño empató uno y eso empezó ganando con un buen gol de Marcos Torres pero otra vez se dejó junto por el camino. De nueve posibles solo hemos hecho un punto y ahora nos encontramos a ocho del villanovense que va primero y yo creo que va a ser muy difícil alcanzarle. Pero la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué le pasa a este canceleño? Porque tiene jugadores que por nombre el equipo debería estar arriba, debería haber hecho los nueve puntos puesto que no se ha saltado por ningún rival directo. Recordemos que perdió contra la ducha en 1-2, perdió un arroyo en el último minuto y ayer Trujillo en un reto en ascendido sacó un punto en el Príncipe Felipe. Yo creo que el equipo no está jugando bien, ningún jugador está rindiendo a lo que se esperaba no jugamos a nada, el medio del campo creo que fue inexistente y solo en la segunda parte sacamos un montón de centros pero que no iban a nadie. Ayer el centro del campo Borja hacia Gustavo no funciona, no genera juego, no roba balones, no consigue llevar la posición hacia arriba. De hecho, uno de Trujillo que hizo un partidazo para mí, el chico que tiene muy buena planta habrá que seguir durante toda la temporada, se coma a los dos jugadores del medio centro del canceleño. Para mí es inexplicable que el Julio Cobón no ponga a Rodríguez en ese medio del campo, un jugador que la temporada pasada ya nos mostró lo que era capaz, que podía repartir el juego, que se podía hacer cargo del equipo, pero ayer no tuvo ni un minuto. Además de Trujillo hizo un buen partido, se colocó en defensa bastante bien, hizo un bloque medio bajo para intentar minimizar que el canceleño tuviera espacio, pero es que encima cuando salía la contra hacía muchos años. El gol de Ensa pilló totalmente adelantada la defensa del canceleño y en velocidad el delantero del Trujillo se comía a los centrales del canceleño y eso es el 1-1. Si hablamos de los extremos, que ayer fueron Teto y Carlos Anduján, solo Teto cumplió, que para mí es el jugador que más se implica, el jugador de más calidad de la plantilla, el que más lo intentó, pero sin embargo con la otra balda Carlos Anduján no estuvo acertado. No hizo un centro de calidad en casi todo el partido, fue superado por su par, en definitiva un mal partido de Carlos Anduján y por esa banda no ha entrado mucho. Ayer el delantero fue Ezequiel, el que se dio de inicio, no tuvo ninguna oportunidad, no se movió lo suficiente. Otro hizo un mal partido, no sé si es falta de actitud, de calidad, de que el equipo no acompaña, de que no se entiende con sus compañeros, pero en definitiva el delantero del canceleño tiene que ser un matador. Ayer cero goles, como en toda la temporada, y mal partido. No creo que toda la culpa sea del Julio Cobo, porque es un entrenador, ya lo demostró en la primera fase que estuvo aquí, en Villanovencha, aunque el año pasado bajara, pero es que el equipo no funciona. No funciona, está claro que algo falle. Como digo, no creo que sea falta de calidad, por lo menos en cuanto a nombres, el equipo tiene muy, muy buenos jugadores, pero la actitud de ayer fue un poco pésima. Soluciones que se pueden ocurrir. La primera, que Rodri sea titular indiscutible. La segunda, que Dani Muñoz vuelva a entrar en equipo, con rocciones poco a poco, aunque creo que ayer el ratito que sale lo hace bien, pero al no tener pretemporada igual no está preparado. Y la última es echarle ganas. Yo creo que el equipo es lo que le falta, echarle ganas, porque jugadores de calidad tienen. No entiendo la actitud que tuvieron ayer muchos jugadores luego detrás del partido, que no fueron a saludar, se fueron directamente al vestuario, y hay que estar con la afición. Es el año que más gente se ha abonado, mil socios, y creo que el equipo debe animar a la grada para que la grada les anime a ellos. Es una relación simbiótica, que si uno lo tira del otro, el otro no lo tira del uno. Sé que las prisas entran, que son tres partidos, que llevamos un punto, próxima día jugando en un campo difícil contra el Jennerense, que lleva cero. Pero es que, de verdad que pienso que toda la culpa no puede ser de fútbol o jugo. Los jugadores tienen que tener culpa. Eso sí, pienso que si el próximo día no se gana, la directiva debe tomar decisión. No puede ser que un equipo que esté hecho para final al primer puesto y para subir al segundo a B, solo lleve un punto en nueve jornadas y la próxima jornada, si no se puntúa, o se puntúa solo uno, uno de doce. Habrá que esperar el partido de fin de semana contra el Jennerense, y a partir de ahí tomar decisiones tanto para bien como para mal, porque el canceleño no puede estar luchando por la permanencia con solo un punto, tiene que estar arriba. Siento si este vídeo no es el que estáis acostumbrado a que haga, con un videoanálisis explicando todo el partido y lo demás. El próximo vídeo que haga ya el canceleño será como los anteriores de Real Valladolid, de Másquia y de la Bundesliga. Estoy organizando los partidos, creo que hace este vídeo para ver cómo nos sentimos los canceleños. Esperemos que el próximo partido ganemos y salgamos de ahí, de esa zona baja.